Fue por culpa de Alicia Machado, Marie Claire aparentemente rompió con José Manuel Figueroa tras declaraciones de la actriz. La pareja de famosos ha sido una de las más polémicas del espectáculo desde que iniciaron su noviazgo en 2021, pero recientemente la venezolana subió un video a sus redes sociales en el que parece indicar que ya terminó con el cantante o que está por hacerlo. Marie Claire publicó un clip en TikTok en donde sale bailando con una canción de Bad Bonnie mientras aparece un texto que dice, pa' mi novio que aún no sabe que es mi ex. Al parecer estas líneas están dedicadas al hijo de Joan Sebastián, quien hace solo unos días fue acusado de ser violento durante su romance con Alicia Machado. Alicia formó parte de un reality show junto a Ninel Conde, también ex de José Manuel Figueroa, a quien le contó que durante su relación el cantante tuvo una actitud violenta que incluso llegó a los golpes. Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada, me quedo en shock, se viene encima de mí y me comienza a dar patadas, no pude gritar, fue muy traumático, tenía moretones por todos lados, empezó a amenazarme, expresó Machado. Luego de que se viralizaran esas declaraciones y Marie Claire subiera su video a TikTok, los internautas se alegraron de su decisión y dejaron comentarios como, se asustó de todo lo que dijo Alicia Machado, ya no hay boda, ya no regreses con él, mereces algo mucho mejor, eres muy bella.